Gracias, buenos días. En la línea, Berenice Vicente, ella es una de las ciudadanas vecinas de la zona diamante afectadas por Otis y ahora por el huracán John. ¿Cómo estás, Berenice? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, a sus órdenes. Aquí comunicándonos con ustedes para que seamos escuchados y podamos tener nosotros apoyo por parte de las dependencias gubernamentales. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo más urgente, Berenice? Mira, aquí nosotros somos una unidad habitacional. Está conformada por cinco manzanas de casas. Cada manzana tiene 32 casas y tenemos 38 edificios con 16 departamentos cada uno de estos edificios. Nosotros tenemos una enseñanza que nos dejó el huracán Otis, donde estamos unidos los vecinos y tenemos una policía ciudadana. Nosotros tenemos un problema de seguridad muy grave. En su momento, cuando fue el tema de Otis, trataron, después de que pasó todo el fenómeno natural, trataron de robarnos, rapiñarnos, como normalmente se dice. Y actualmente con este huracán John vuelve a suceder exactamente lo mismo. Entonces, nosotros con los vecinos, los jóvenes, hombres y mujeres también, las mujeres cuidamos en el día y los hombres cuidan en la noche, tomamos la iniciativa Palos Machetes de dar rondines en nuestra unidad, derivado a que colonias aledañas han tratado de querer robar lo poquito que todavía nos están dejando estos fenómenos naturales, ¿verdad? Palos, con palos y machetes, las mujeres vigilan en el día, con palos y machetes lo hacen los hombres durante la noche. Es correcto. Cuando no teníamos luz, ¿cómo nos comunicábamos? Por medio de gritos y silbatos. Ya estamos muy bien organizados en ese aspecto y con gritos y silbatos es cuando aquí viene o aquí está y todos corremos hacia el mismo lugar sin descuidar las diferentes zonas. Ya estamos muy bien organizados en ese aspecto porque, vuelvo a reiterar, nos dejó una buena enseñanza, Otis, en ese aspecto. De sobrevivir solos, ¿no? Así es. Oye, ¿y la policía, Berenice? No, hasta este momento, Guardia Nacional, el Ejército pasa por Boulevard de las Naciones, pero a la unidad no se meten absolutamente para nada. Si tú entras a la unidad, aparentemente no pasó nada, sin embargo, hacia el fondo, que es donde tenemos las casas, pues el agua nos subió a dos metros, un metro ochenta. O sea, ¿no han recibido nada de ayuda? No. ¿Y cómo te lo explicas? Pues es una zona importantísima para, pues, por muchas razones, ahí en Acapulco. Pues no hemos recibido apoyo. Vino Protección Civil hace como tres días nada más, tomó nota y dijo que iban a considerarlo. Sin embargo, pues no, nosotros hemos, desde, vuelvo a repetir, desde el huracán Otis, como vecinos nos hemos organizado, hemos hecho limpieza y lo estamos haciendo en este momento de esa misma manera. Sin embargo, pues ya tenemos un tema de salubridad muy, muy grande porque ha empezado a bajar el agua y el lodo, es agua de drenaje. Nosotros tenemos un colapso de drenaje, con esta inundación se nos colapsó todo lo que es el drenaje. Entonces, el área de casas, todo el drenaje que viene de los edificios se está yendo hacia lo que es área de casas. Y área de casas es un foco infeccioso por la pendiente que tenemos de los edificios hacia las casas. Es un foco infeccioso que va a entender muchos temas de salud, ¿verdad? Claro, ¿no? Ya está sucediendo, Berenice. Berenice Vicente es habitante de la zona Diamante, ahí en Acapulco. Hablábamos con la alcaldesa y justamente le reportábamos esto. Nos han dicho que hay enfermedades gastrointestinales, que ya hay presencia de dengue, de manera importante, que hay un problema con el agua, lo que puede generar también que el agua se consuma contaminada. Sí es un problema de primera necesidad que se resuelva, Berenice. Sí. ¿Cumplió sus expectativas? Y sobre todo, mencionarte que, por ejemplo, la gente que estamos limpiando nuestras casas en área de casitas, pues tenemos temas dermatológicos, de onicomicosis en los pies, por el tema de las aguas negras y que tenemos que entrar a nuestras viviendas a limpiar lo poquito que nos está dejando la naturaleza, ¿verdad? ¿Cumplió sus expectativas la visita de la presidenta ayer? Pues nosotros no sabemos nada todavía cuál fue su mensaje. Ajá. ¿No tienen electricidad? ¿No pudieron establecer ahí algún tipo de contacto con la información? No. Bueno. ¿No tienen luz? Sí, ya tenemos luz en algunas calles, en algunas zonas. Edificios sí se quedaron con luz todavía, pero pues muchos que salimos de las áreas de casas, pues estamos durmiendo en colchonetas, en sábanas, para poder, pues ya por eso te vuelvo a mencionar, es empezar a hacer la limpieza de nuestras casas para poder regresar a nuestras viviendas. ¿Recibieron más apoyo con Otis que ahora? No, pues puedo decirte que es algo similar porque no tenemos nosotros ayudas. Llegan ayudas de comedores comunitarios, de despensas a las colonias aledañas. Es más, mencionan a todas las colonias aledañas que tienen afectaciones y a la Vicente Guerrero 200 no nos mencionan absolutamente para nada. Oiga, Berenice, ¿cuáles son las peticiones concretas para hacérselas llegar a la alcaldesa y ojalá que de algo sirva? El tema de la seguridad es parte fundamental para nosotros y el tema del drenaje. Drenaje, seguridad y supongo que también alguna brigada de salud, ¿no? Es correcto. Bueno, pues se lo hacemos llegar a Belina López. Hemos hablado con ella dos o tres veces esta semana, entonces espero que esté receptiva respecto a las necesidades que tienen ahí los vecinos de la zona Diamante. Por lo pronto, ustedes, palos y macheta en mano, siguen defendiéndose de los criminales que aprovechan esta situación para intentar robar las pertenencias de otros, Berenice. Así es. Bueno, pues cuídense, cuídense y ojalá que haya novedades y si no, pues lo seguimos tomando el pulso a esta zona a través suyo, si es tan amable. Gracias. Gracias por escucharnos y seguimos solicitando lo que es el apoyo. Por favor, y si necesitan comunicar algo en particular, cuenten con este micrófono, por favor. Muchísimas gracias, excelente día para todos. Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, es Berenice Vicente, vecina de ahí de la zona Diamante en Acapulco. Se han armado con machetes y palos, machetes y palos las mujeres vigilan en la mañana, machetes y palos los hombres vigilan por la noche, no tienen seguridad, tampoco hay recolección de basura, hay un problema con el drenaje. Todos estos puntos que nos ha citado la vecina, la habitante de Acapulco. - Thanks. Gracias.